¡Suscríbete! ¡Vamos a internarla, sacarla de circulación! ¡Les cuento, chicos, Hemos, Flogger! que esta chica vino a mi casa diciendo que era la verdadera Amanda O y que el otro Amanda O, era una actriz paga, una mentirosa, y que ella era la verdadera. Nadie te va a querer. ¿De dónde me van a querer porque son mentiras? Por lo menos yo me llamo Amanda y no uso el nombre de otro y menos el de un amigo que se murió. ¡Oh, oh, oh! ¡Amáme como me amo yo! ¡Fausto! ¿Qué decís? Yo por lo menos siempre fico en la verdad y nunca me escondí atrás de ningún muerto. Callate la boca de tus espetuosas. ¿Qué no me esperaron? Porque eso es reality, no puedo controlar el tiempo. Lando, ¿qué te metes si me pasa? No, no fui yo. No me voy a quedar con un crédito que no me pertenece. Ah, no, ¿quiénes fueron los imbéciles, amigos tuyos en Internet? A ver, decime, ¿cuánto me quedé de libertad? ¿Qué cuento? Con el cuento de la libertad, la libertad. ¿Qué cuento? Si estuvieras averiguando, sabrás que no habrá ningún cuento. ¿Qué es verdad esto? ¿Sabés qué sos? Un paranoico y un cobarde, Fausto Vivaldi. No manda, decime qué sabes. No sé, averigualo. Habla. ¿Me vas a pegar? Plan B, C, O, C, tala, vamos a matar. Ya no, hacé algo. Hacé algo. Net. No, no sé. No manda, decime ya qué es lo que sabes. Que tu causa está cerrada. ¿Cómo? Que no te busca nadie. No, no, no puede ser. No puede ser. ¿Te encanta hacerte la víctima? No puede ser. ¿Te gusta disfrutar del dolor, regodearte en el dolor? No me gusta. A ver, ¿cómo se cerró la causa? Contame. Con una banda de traficantes de cuadros presa y una exhumación a la tumba de Dante. Bien. ¿Y Fausto? ¿No sos vos? Sí, pero saben que estoy vivo. Sí. ¿Y nadie me busca? ¿Para qué? ¿Para pedirte un autógrafo? ¿Dónde están mis cosas, mis cuadros, mis pinturas? ¿Dónde están? Bueno, los cuadros algunos los podés comprar por internet. Y no sé, supongo que el resto estarán incautados. Esto es lo que se hace. Para. 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 ¿Vos estás segura de lo que me estás diciendo? O sea, no me querés decir que yo pueda recuperar mi identidad, mi pasado y que no corro riesgos de nada. Bueno, si te diviertes en un fugitivo y un paranoico toda tu vida, hacelo. La realidad es que no le importás a nadie. Anda. Bueno, solo los miles de fans que nos siguen todos los días en nuestra telenovela en internet. Mira, Amanda, no puede ser. Lo que me estás diciendo realmente no puede ser. Disculpame, no te puedo, creo. Si no me desatás en este momento, te puedo iniciar una causa por privación ilegítima de la libertad. Si tenés ganas de estar preso, yo te puedo ayudar. No, no tengo ganas de estar preso. No, no tengo ganas de estar preso. Sacate. Gracias. De nada. Entonces, ¿vos dos? Ah, está todo bien. Sí. Está todo bien. Yo nunca mentiría con una cosa, si no soy tan mala. ¿Estás segura? ¿De que no soy tan mala? No, de que el dato que tenés es verdadero. ¿Sí? ¿Sí? No, por favor. Está bien. O sea que soy libre. Como una palomita. Libre. Libre. ¡Hijo paloma! ¡Hijo paloma! Libre. Como el sol son las manos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. ¡Sí! ¡Beso! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¡Sí! ¡No se lo dejó! ¡No se lo dejó! ¡No se lo dejó! ¡Salió bien! ¡Beso! ¡Ay, joder! Amanda, 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 corazón, se dan un besito y se dice en amor. ¡Dante, Amanda, todo corazón, se dan un besito y se dice en amor! ¡Ay! ¡No grites! ¡Prendeme el televisor! ¡Que no aguanto estar encerrada acá! ¡No dije que fuéramos a tu casa! ¡No voy a mi casa hasta que me ponga mi novela! ¡Basta con tu novela! ¡Basta! ¡Me tenés harto con la novela! ¡No existe más! ¡Amor Cristalino se terminó! Y tranquilízate, te lo pido por favor que te franquereces porque te vas a descompensar ¿Entendés? Y te va a dar algo ¡Ay! ¡Tenés miedo! ¿Qué hablas? ¡Tenés miedo de perder la gallina de los huevos de oro! Primero, que eso es mentira y segundo, no juegues con esas cosas ¿Oíste, Amandita? ¡Entonces prendan el televisor! Esto es sorprendente, queridos amigos No hay, creo yo, antecedentes de alguno en el mundo La red de las redes ha colapsado Sí, lo que escuchan La web ha colapsado por un pico de tensión generado por la famosa cibernovela de Amanda y Dan El producto de internet más visto en la historia de esta red mundial Es increíble, queridos amigos, pero lo que ha generado esta historia de amor no sucedía desde lo que el viento salió El último que me faltaba El último que me faltaba El cinecultor me dejó por vos, Freddy Está despedido Vamos a ver el peso del colapsado Lo que perdí es el negocio millonario de internet, Amanda ¡Traidor! ¡Traidor! Googleame Oh, 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 oh Amando a Amanda, oh Oh, 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 oh Amarme como me amo yo Googleame ¡Traidor! Gracias por ver el video.